No te extrañe tan siquiera que al marcar te aboye un poco las cadenas y eso reina, he notado que las tienes casi de cemento armado Tú me apoyas lo que quieras porque viéndome en tus brazos soy feliz pero no hacer que en la cara que me clavas en el rostro la nariz Hoy te he puesto más brutal quien se va a figurar lo de la jornalina y que está bastante bien superar el internet, la cola y la piscina El nautragio está inmediato aterrado, ya se pone peligrosa la cosa menos mal que vamos a arribar porque es igual a marcar No te enfades, ni me riñas, ni me mires, ni suspires, ni te ciñas Baila un poco, retirada, si no quieres que tengamos marejada No me ajusta el balanceo, si tus brazos me sujetan siempre así Al contrario, que se mueva, que me gusta el movimiento mucho a mí Ay, qué efecto más brutal quien se va a figurar lo de la jornalina y que está bastante bien superar el internet, la cola y la piscina El nautragio está inmediato aterrado, ya se pone peligrosa la cosa Menos mal que vamos a arribar porque es igual a marcar Yo no puedo resistir, que te inclinas a mamar Pues igual me vas a mí, vas a tener que no yo ¡Vaya efecto de licor!